Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal y pues bueno, ya son las 12 compas, así que fierro porque pusieron a Digne, de momento es Tots y pues lo vamos a hacer y aquí tengo la solución, sin duda alguna, es un jugador que yo creo que va a valer la pena, ya si lo quieres poner de defensa central, que porque a lo mejor, no lo sé, va a tener buena salida o crees que va a correr muy bien la corpulencia, pero es que, híjole, está tanto como para defensa central como para lateral, para lo que ustedes quieran, así que los detalles de este jugador son 60 de la... de 60 que estoy diciendo... 90 de aceleración, 90 de sprint, en tiros, pases, regate, defensa, físico, todo está increíble, el salto es algo espectacular, su energía, yo creo que por la única razón que no podrían ponerlo de defensa, es por el 1.78 a lo mejor y eso no los convence, pero pues bueno, sin duda alguna, esta es una carta increíblemente buena. Así que pues, lo primero que nos piden son, un jugador de Francia en la primer plantilla obviamente, un jugador Team of the Week, calificación global del equipo mínimo 84 y química del equipo mínimo 75. En la portería empezaremos con el poderosísimo Siriyu, aquí lo tienen, todo bien, todo correcto. Por aquí estará Bonucci, aquí estará Pavardíos, por aquí tendremos a Jan Vertonghen, al poderosísimo Grimaldo Sonaldo Cristiano Penaldo, a Pizzi, que estará por aquí como medio centro. Tendremos por aquí a Lucas Leiva, que le va a dar el incaso verde a Arthur, por aquí estará Ramsey y hasta arribita estará Edindeko y Duban Zapata. ¿Qué es lo que pasa? Que estos dos van a tener la lealtad, así es Siriyu y Bertonghen, pero aún así se quedarán con los 75 de química. En caso de que no les den, pues podrían poner a Arthur de MSO y se les acabaría el problema. Pasamos a la siguiente y última plantilla, espero y les sirva mucho esto, así que pues ya me van diciendo qué tal va funcionando ese digne. Chance y yo me lo hago y no se vayan, no se preocupen que aquí nada más falta un jugador, ahorita les explico cómo va a estar la cosa. Y pondremos aquí al poderosísimo David De Gea, aquí otra vez estará Grimaldo Sonaldo, Cristiano Penaldo, por aquí estará Gerard Piqué, Don Aruma, tendremos a Berardi que va a ser nuestro if, está muy muy barato, aprovechen a comprarlo. Sergio Busquets, Dani Parejo, José Callejón, Azpini Cueta y David Silva. Como ustedes pueden ver, David Silva está de MSO, pero no se preocupen, también dirán la química, que es lo que va a pasar con la química. Pues bueno, esto es lo que vamos a hacer. Como ustedes pueden ver, si nosotros ponemos un jugador de 88 nos va a dar la valoración, pero nos va a faltar química. Les voy a demostrar que pueden poner al que sea de 88 y aún así tendrán la química. Por ejemplo, Draxler no le da química a nadie absolutamente, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que si por ejemplo tú pones a David Silva como MP, pues les va a subir hasta 8, 7 de química, no estoy seguro, pero el chiste es que mínimo hasta 6 va a subir. Hagan la cuenta de 2 a 6, 1, 2, 3, 4. Ya con eso tienen 70 de química, réstenle 1 de lealtad a DGA y únicamente pongan a Parejo como MSD y con eso tendrían ya lo que sería esta plantilla para SBC resuelta. Así que espero que les haya ayudado, no olviden de comentar este video en que puedo mejorar, que más les gustaría. Y el precio de la plantilla, bueno de las dos plantillas de la solución en general, estará en la miniatura. Para quienes no lo vean o quienes no se percaten de eso, pues me ayudaría muchísimo los demás poniéndolo en la caja de comentarios. Así que eso sería todo en este video, no olviden de dejar su like, también compártanlo con sus amigos y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos. No olviden de activar la campanita y nos veremos en la próxima. Adiós.